Revisamos información de Santa Cruz, donde la justicia determinó la pena máxima de 30 años de cárcel. En el Palma Sola, Rolly Mendoza sale hace por el delito de feminicidio. En Bolivia se registró hasta la fecha 77 feminicidios. El último caso fue en Santa Cruz. Lamentablemente, la víctima, María Rosa Vaca, de 48 años, fue apuñalada por su esposo, Rolly Mendoza, de 43 años, quien aceptó su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado. En la audiencia, la justicia determinó la condena de 30 años de prisión en la cárcel de Palma Sola, sin derecho a indulto, por el delito de feminicidio. Todo el reconocido es el autor del presente hecho. El juez Martín Camacho, juez tercero de instrucción cautelar, ha determinado prácticamente ya su condena, ya se encuentra ejecutoriado por el delito de feminicidio. Por 30 años a cumplirse en el centro de rehabilitación de Palma Sola. El examen forense practicado en el cuerpo de la infortunada mujer confirmó que tenía heridas en el cuello y la cabeza. Bueno, ellos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y por esa situación, por los celos y demás circunstancias, es que logra agredir físicamente a la víctima y en este caso cegándole posteriormente la vida a través justamente de los golpes que ha recibido la misma.